Yo que preferiría, la verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo, píralo, gracias Felipe, muchas gracias, gracias Felipe Romero, por la renovación Acaba de ser timado, embarajeado, güey, y el ping Y, 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 y Tiki, tiki, tiki ¿A poco sí Alejandro, güey? La tuerde si hicieron de su vida Qué pedazos, güey, ya llegaron Tienes caucho Se fue a dar toda la vuelta, güey Que al final ni siquiera venían ¿Cuál creen que ha sido su peor decisión en esta vida, güey? Adiós, Capi ¿Cuál ha sido la peor decisión de su vida, güey? No sé a qué edad tendrán todavía ¿Qué dicen que...? Bueno, no la peor, güey, pero si una decisión que hice un puta ¿Cómo la cagué, güey? No la peor decisión ¿En qué la cagaron que dicen? No, man, son los pasados de lanza Los pasados de lanza Además de nacer, güey Eleja la marca, güey Conocer Twitter ¿Por qué? ¿A poco sí le das mucho a Twitter, güey? A mí cuando quiero leer algo, güey Sí me meto a... A X de los X-Men, güey Es cuando quiero leer, güey Solamente cuando quiero leer Sí, la gente... La gente en Twitter sí es bien tóxica, güey Sí, es muy, muy tóxica Sí, debes de ser un poquito... Debes de estar acostumbrado A las interacciones de Internet, güey Como para que... Peleas ajenas O comentarios ajenos, güey O gustos ajenos, güey No, no te afecten Es que es muy fácil el picarse, güey Te picas muy fácil con pendejadas No sé Es lo que tiene esa... Esa plataforma Luego hay discusiones, güey Donde ni siquiera... La pelea es contigo, güey Les he platicado de que... Les comenté a veces en donde... A ti te gusta el color azul, güey Es un ejemplo, ¿no? A ti te gusta el color azul Pero la gente está... Tirándole al azul O al color azul, güey En donde prefieren el rojo Y sí, como que te... Te puede llegar a enganchar, güey O sea... Es muy curioso, güey Cómo... Cómo es la plataforma, güey Yo siento que a través de internet, güey Y esa ventaja que hay de... No, mames Ni siquiera lo estuñé, güey ¿O sí? Es que internet es así, güey Internet es así Más las personas que... Ocultan su identidad, güey Siento que sí... Cumplen y tienen ese rol de... Que son gente inamable, güey O sea... No creo que la pasen, güey Pero es fácil picarte Por las opiniones y gustos de los demás, güey O sea, ese es el punto al que quiero Bueno, el que quería es llegar y... Y dejar todo, claro Te picas, güey Te picas, te enchilas Te pones de mala, güey Yo lo uso mucho como para estar en... Noticias del día, güey Así como que... Ah, no mames, pasó esto, güey Hola, güey Necesito que alguien me eche una mano un segundo Que no te dé vergüenza caer de... Uy, no tenía caso Me fue acá delante Ayuda Nunca voy a entender esto Dispararlo a pinche lata Ya me acordé, mi peor decisión fue comprar un disfraz del Joker el año pasado que me costó 8 mil pesos para Halloween ¿Y qué? Y llegó después de Halloween Pero 8 mil baros no se me hace mucha lana No es como que dé una inversión o un gasto que nunca vas a poder recuperarte Pero es que mala onda, ¿no? Y no sé en qué página haya sido, pero fácil lo regreso Típico Joker Ah, qué estupidero, que no reviente Yo digo que depende de la comunidad de varias plataformas No crees como en Facebook también hay gente tóxica Pero es que hay una gran diferencia entre en general, en general de Facebook y Twitter La gente en Twitter se suelta más Te va a atacar con todo Porque no existe esa... Penalización, güey Esa restricción en cuanto a poder escribir lo que tú quieras Facebook se me hace muy chile, güey Comparado con Twitter, güey Saben que no habrá consecuencias de bloqueo, ¿no? De una cuenta para expresarte de manera grosera Tóxica Y a lo mejor en Facebook sí, güey Tenemos armas aquí Qué estupidez Mientras estaba... Sí, o sea, el contenido que llegas a ver en Twitter Sí es un poquito más intenso ¿Y yo por qué, güey? ¿Los prepara para la vida? Pues sí, güey Mira, qué pedo, güey Sí, es lo que les digo Es como que el lado de páginas o comunidades o redes sociales Donde puedes interactuar con un chingo de gente, güey Random Y siento que en Twitter sí, güey Está ese grupo de gente Está madre, se quiso ir con el juez Pero es que en Facebook yo no siento así a la gente, güey Ni los grupos O sea, ya depende de los grupos, no? Siempre va a haber... Pero yo me refiero en general, güey O sea, Facebook es como para tener agregadas sus amistades, güey Y en Twitter, pues, no tienes agregadas a tus gentes, güey Si no, interactuas más con gente random, güey O lees cosas random de gente que ni conoces, güey Gente que ni, güey Este cabrón que está opinando que verga va a saber, güey O sea, sí, sí tienes que... Es que les digo, el día... Si no usan Twitter, güey, güey Que es lo mismo Si no usan X, güey Cuando se pongan a leer algo que a ustedes les guste Y vean que están atacando a lo que les gusta Y se van a enchilar, güey Les va a calentar, güey Buena suerte, del viaje Sí, dentro como el cien ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Hermanos! ¡Que somos un equipo! ¡Venid a por mí! ¡Ya, seas mamón, güey! ¡Ayudate! Es que en Facebook sí hay censura y en Twitter, no, güey Pues sí, güey, era lo que decíamos No va a existir ese temazo a que te... Vayan a bloquear, ¿no? No, que les da igual Eh... Bien, Juan... Juan Uriel Bien, gracias Con calorcito, güey Me da gusto, Andy Fíjate que esta... Estos últimos días O últimos partidos No supe mucho, eh No vi nada, güey ¿Me viste? No vi quizás los... Los grandes juegos, ¿no? De ventaja, güey Te sigo desde que jugaba Alefa pirata O sea, aún no sigo jugando Porque hay cosas que no cambian Como la pobreza, güey Qué feo, ¿no? Ya, ya De todas maneras voy a morir, güey Una Pepsi bien fría te aliviana No se me antoja la Pepsi, güey Prefiero agüita simple O una naranjada No, imagínate la gente Que durante muchas... Bueno, es que no sé, güey Imagínate muchas generaciones, güey Que siempre han sido así como que De bajos recursos Yo entiendo Que una generación de bajos recursos Pues sí, güey Pero yo siento que Si llegan a sacar A los hijos adelante, güey Los hijos traen esa hambre, güey Los hijos traen esa hambre De salir adelante Y echarle ganas Y poderles ofrecer Muchas cosas a su familia A sus papás, güey Por eso Así como que muchas generaciones Así estando jodido, güey Pobre En la pobreza No sé, está muy cabrón Realmente las condiciones Siempre tendrían que ser Muy negativas, güey Como para que una familia No prospere Durante mucho Muchos años Mucho tiempo, güey Ya hablamos de De generaciones, ¿no? Yo lo que trato de De hacerle ver a A Farid, ¿no? Que él tiene la La oportunidad De romperla Yo siento que Farid Espero, espero, ¿no? Porque igual puede esperar algo Y al final Pues no, pero Espero que Farid Realmente la rompa O sea Que triunfe En la vida Tiene la oportunidad De hacerlo Yo ando así Ahorita Ando en segundos En vez de Bioingeniería médica Estudio y me dedico A sacar planos 3D En Solidworks Para ganar dinero Es que chido, güey Ojalá que sea una Primera que termines tu Ingeniería Y que tengas el éxito Porque muchas veces También la gente Llega a terminar Su licenciatura A su ingeniería Pero Pues no No la rompen, güey No 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 la saben hacer, güey O sea Sí Sí terminan sus estudios, güey Pero pues no Me daban ganas de ir por esa Paivón Pero pues bueno Ya ni modo No 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 Casi la cago Yo me dedico a hacer Granjas en Minecraft, güey Sí La verdad es difícil La situación Pero por lo mismo De que sé diseñar En 3D Algunos de mis profes Me han jalado A chambear con ellos Y he conocido Gente del área Para crear contactos Y eso también es bueno, güey Pero Qué chido, ¿no? Que vas en segundo semestre Y ya ven tu potencial O tienes oportunidad De Relacionarte Tanto con profes O con Gente, güey Que lo rodea, ¿no? Que tengas esas buenas referencias Qué chido Qué chido Qué chido La neta Por eso les digo Y siempre les deseo, güey Ojalá que ustedes Pues la sepan a C, güey De todo corazón, güey Que les vaya chido En la vida, güey Para que puedan conseguir Sus cosas Comprarse sus cosas Vivir donde quieran, güey Salir de paseo De viaje, ¿no? De que Ustedes lo ven con sus papás A lo mejor, güey No todos Pero muchos de ustedes Se han de ver a sus papás, güey Todo el sacrificio Que están haciendo Sacarlos a ustedes Adelante, güey Así que No les fallen, güey No les fallen a sus jefes, güey Rómpanla Por lo menos Terminen sus estudios Traten de De prepararse, güey Entre Mayor preparados estén, güey Van a ser más Competitivos En la vida Y siempre eso es Es bueno Pregúntale a Lebron James A la vez Estás súper súper Separado No, ya va Si hay un tan caca Que va a estar chillando Creo que ya no me sigue Yo quiero ser músico Pero nadie apoya la causa Güey, es que también O sea Bueno, aquí y aquí Que yo sepa En la ciudad de Jalapa Y en Veracruz, güey Si vas a estudiar música Creo que Si tienes que rifarla Muy chingón Para que Estés dentro de la Creo que estás Dentro de la Sinfónica, ¿no? Estás dentro de la Universidad de Veracruz Ana, güey Y creo que Solamente así Si la La puedes llegar A rifar, güey Pero Pues no sé La verdad Que Que tan No mames ¿Qué tanto Güey Qué tanto Éxito Puedes llegar A tener Güey Hay un chingo De No, ya mames Hay un chingo De tanga Claro Lástima que no tengo Uy Plástico Creo que sí, Álvaro Creo que sí, todavía No recuerdo Juntamos las latas El pedo fue que no Que nos quedamos aquí, güey Es muy difícil vivir de la música Pero no imposible También, la neta Si te gustas Pero es que, güey También hay que ser realistas O sea, sí Está cabrón, güey Vivir de la música Y más cuando se enfocan en En estudiar la música, güey Estudiar la música, güey Porque hay gente que hace música Que no Realmente no tiene esa preparación No sé si reinicio, güey Reinicio Reinicio, reinicio No tiene caso Es que les digo Hay gente que estudia música Pero para ¿Cómo le llaman, güey? Trabajar para universidades Están dentro De lo que es El ambiente Musical, güey Pero al final Van a trabajar para universidades Y los músicos, güey Que están así O que trabajan Para las universidades Por lo que yo sé Ganan muy bien Ganan muy bien Pero También por lo que sé Es gente muy selectiva, güey No cualquiera entra No cualquiera Pero bueno Ya cada quien O sea, si vas en plan Porque también tienes que estudiar Muchos años, güey Son muchos años De música, güey O sea, a lo mejor Tú dices Es que yo quiero Vivir de la música, güey Pero pues Tú haciendo tus Rolillas O Componiendo No digo que no la vayas a hacer, güey Pero pues no mames Es muy difícil, ¿no? No me escucho tan Disparar, disparar Pero no tiene caso, güey No sé con cuál íbamos a Voy a dejarlo a acá Es que les digo Este compa No sé, güey Si realmente quiere Dedicarle 12 años A la música, güey Estudiando en universidades Lo entendería, güey Pero si es de esa gente Que le gusta escribir Sus rolillas Y le gusta tocar la guitarra Sí Voy a meter esta Y la da acá atrás Y me apuro Igual ahorita levanto, güey Yo siempre he dicho De que el mundo De la música, güey Es un negociazo Es un puto negociazo No, güey No, güey Es un gran negocio, güey El pedo de la música A ver si puedo A ver si puedo jalarlos Acá arriba, güey Se puede estafar En el mundo de la música Pues sí, güey No mames Toda la gente Toda la gente Que se chinga Porque tiene los derechos De autor, güey De De rolas que ni siquiera hicieron, güey Solamente las Registraron antes Ah, la bestia No me acuerdo A quién se chamaquearon Así en el mundo Del reggaetón, güey En el mundo así, güey Donde un vato, güey Se lo chamaqueó, güey O sea Les producía O hacían colaboraciones Pero El otro cabrón Era el El que El que El que registraba Las rolas A nombre suyo, ¿no? ¡Esta madre, güey! ¿Quieres estafar? Métete al mundo De la construcción, güey Ahí se roba machengo ¿Qué Xbox te compraste? Ahorita tengo El Series X Puede ser la persona Más capaz y preparada Pero si no tiene los contactos Quedas casi marginado No, yo siento que no, güey O sea, es una persona Muy bien preparada, güey Le es fácil ir a Pedir Dentro de lo que estudió, güey Dentro de lo que estudió, güey Va a solicitar Bueno, va a pedir empleo, güey Busca Las vacantes, güey Y sí le dan el puesto Una persona preparada Así No, tampoco todos son palancas O no siempre son palancas Dependiendo del El contexto, ¿no? Ah, madre, güey Le hubieran metido focus No voltea a mi equipo, güey No, güey Me salió otro, güey No mames Mi amigo Mi amigo Paulo Londra Le pasó, güey Sí, pero Paulo Londra La neta sí se apendejó, güey Fíjense Yo pensaba que Paulo Londra Era de las cosas Que le llegué a decir a Farid No mames Yo pensé que Paulo Londra Iba a regresar bien agresivo Iba a regresar Con todo el flow, güey Bien pasado de lanzar Y la neta regresó Bien chido, güey Regresó de una manera Que dices Escuta, no Era para que La primera rola, güey Que hubiera hecho Paulo Londra Era tirar mierda Por lo que le hicieron, güey Perdón Estamos teniendo muchos Reinicios aquí Está muerto, güey Está muerto, güey Ya nos tocaba Intentar una Escucha Ese cartel dice Que puedes sacarte una foto Con el coche de Jimmy Gibbs Solo debemos encontrarlo Repostar combustible Y largarnos Estoy de acuerdo Pero yo conduzco Creo que el hombre Que se ha llegado con la idea De que se pudiera Tirar el carro de StarCore Y ahora es ¿Qué onda, Mane? Mane arroja Como ahorita la tiradera De Drake y Kendrick, ¿no? Voy a ir primero por las dos Acá, güey Así como hace ratito Hola, Yeyes ¿Cómo estás? Bueno Es que esa primera lata Es para quemar, güey No sé por qué la meten La primera lata Es para quemar Nada más, güey ¿Qué onda, Manuel? Tengo tatuajes No Es lo peor que pueden hacer Ah, no es cierto No, güey No tengo, güey Nunca he sido muy fan De los tatuajes Yo diciendo, ¿no? Que el primer tatuaje Que me haga Tiene que ser Una chingonería Y lo más seguro Es que sea una estipidez Un personaje de De envidia, güey Una mamá Conociéndome Conociéndome Es lo que voy a hacer Este vato de Eden, güey Este vato de Eden, güey Me tatuaría el nombre de tu hijo Del gordito Sí Sí Hay gente que se los pone aquí en el En el antebrazo, güey Pero, pues, no sé Tampoco soy muy Muy fan Así como Letras, güey Si voy a poner algo Que sea una imagen ¿Quién sabe? No sé Por eso hasta la fecha No tengo ningún Tatuaje, güey Es que conociéndome Como soy de ñoño Sí me tendría que poner Me mame, güey Que me culen Pero, la verdad No sé qué Güey Güey, pero por qué sube No entiendo, güey Es que no No, no No tienes que subir acá, güey Esta es mi zona, güey Es que Eden Tiene que ir en medio, güey Sube acá donde estoy yo también, güey No, güey No, güey Hasta la próxima No, güey O Karka Y es que no Él sí 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Nos vemos en un rocón! Estamos muy repartidos Y aún así los frutos están Ojalá en marca O sea no se vienen acá con nosotros No nos falta la lata Oye por qué prendeo la lata otra vez Oye por qué Oye por qué No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. gracias por el super chat mx 100 dólares hola méxico que tal ahí te mando algo no es mucho pero espero te sirva espero que estés bien muchas gracias pues quieran o no güey yo y cariño curate repito el hecho de que estén acá regalándome su tiempo ahora sí que es ganancia y mañana nueva serie imagínense imagínense torneo de pelea clásicos de clésicos los clásicos de clásicos viernes 13 se viene el viernes 13 es como estoy como las tiendas las tiendas de la esquina la tiendita de la esquina hoy no se fía mañana sí igual nuevas series hoy no hay nuevas series hoy no hay nuevas series no seas mamón qué estúpido hoy no hay nuevas series mañana sí gracias fénix se llaman los monstars gracias gracias nada me hubiera chupado pero sí mañana nueva serie ojalá que les guste hay muchas series antes de ir qué calor hace ahorita los ventiladores de mi pc están trabajando a máxima potencia creo se calienta demasiado el procesador disculpa romero pero no muchas series pero no hay finales vas a ver güey el día que saque una con final hasta se van a cagar perdón por ser grosero ¿verdad? serie de plantas contra zombies me creerán que le saqué todos los logros al plantas contra zombies güey en offline me pasé el modo infinito güey le saqué el logro estuve haciendo los desafíos para desbloquear esa cosa güey le saqué todos los logros al plantas contra zombies clásico el logro más difícil es el de el de llegar a las 40 oleadas de escopeta este rifle les dará para el pelo de ¿cómo se llama güey? de supervivencia infinita güey para los que tengan xbox y me tengan agregado pues pueden verlo pero sí le saqué todo lo le saqué todo lo me hubiera gustado hacerla en live pero fue una ¿saben cuándo fue? ¿cuándo empecé a jugar? cuando me sentía mal güey cuando estaba bien enfermo güey me puse a jugar güey plantas que lo puse buscan mi cuenta de Renault 89 güey Renault 89 si güey si 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 en la de Renault 89 en la de Renault 89 ese se logró más difícil pero pues ni tan difícil güey la verdad está bien cagado güey o sea con la pinche estrategia que siempre uso güey está bien cagado no es una no es una desde el primer desde las primeras dos banderas güey te ponen las pilas y ya lo casi casi hiciste toda la estrategia principal güey es un poco tardado sí pero difícil no no es difícil es tardado el que la el que la neta no quiero hacer güey les soy sincero güey acabo de sacar te digo que acabo de sacar todos los logros del Megaman 9 en el Megaman 9 me cagan que hay uno donde no puedes usar las armas y hay uno donde hay uno donde tienes que matar al mínimo de enemigo esa madre me cagan porque casi casi tienes que rushear tienes que distribuir muy bien la vida y también uno de los logros entre comillas difíciles es pasarte el jugo así morir pero en el Megaman 10 en el Megaman 10 está el logro de Mr. Perfecto sí porque no he jugado 20 días seguidos Alejandro no he jugado 20 días seguidos en el Megaman 10 güey está el logro de Mr. Perfecto que es acabarse el juego así ya lo sacaba lo sacaba vale juego lo saqué como pero la neta ya no lo quiero sacar una tercera vez porque es frustrante que estás con los sobre todo con los ocho jefes ya ven que en Megaman siempre tienes que enfrentar a los ocho jefes antes de enfrentarte al lector y la neta no quiero no quiero estresarme nada por sacar ese chingal es el más difícil de ese juego pero no me quiero estresar no me quiero estresar nada por eso no quiero jugar nada nos acaba de trolear güey los putos están saliendo muy rápido muy muy rápido también otro que le voy a sacar los lords y me voy a tardar horas pero horas y horas y horas solamente que todavía no lo quiere iniciar es el Final Fantasy XIII ese pinche juego me mama su historia pero es tardado a las misiones sobre todo las misiones son como misiones no me acuerdo como se llama pero somos 63 pero eso es tan mejor no se metió el eto a ver si ahorita jugamos diluvio y cambiamos a Eden o alguien se sale de cambio también me faltan los de Minecraft los últimos a ese si le voy a pedir para Alejandro que me ayude que esos logros siempre están bien los logros de Minecraft se me hacen bien se me hacen una estupidez no chingaron pero si wey me dan ganas me dan ganas y no jug me dan ganas y también no me dan ganas wey del Mega Man 10 siento que voy a chillar o sea es por suerte Alejandro what the fuck y necesito sacarlo en Android necesito sacarlo en Xbox en Windows como lo voy a hacer ahora si como lo voy a hacer para ustedes cuáles son los logros más difíciles wey a lo mejor y saco o y saco algunos logros a la bestia el logro que les digo que nadie nunca hizo porque la verdad nadie nunca va secando pero el logro de Exit HD wey está perro no lo saca cualquiera ese para que vean no lo saca cualquiera y esa madre lo he sacado lo he sacado en 3 perlas diferentes pero ese está perro el de la gran perla oye chuchín yo si te dije wey de que la vez que me hiciste paro con tu cuenta no servía wey por eso ya ni siquiera te dije nada dije no pues no es la no es la contasa ya por eso ya nunca te dije nada como para no molestar hola Mexi tenía que no te venía a ver me dice ¿cuál Tomás Varela? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál logro? les iba a decir de que para ustedes ¿cuál es el logro más difícil? que dicen ¿qué han sacado? ya sea en Steam wey o en Xbox o en Play que no me acuerdo como sea no porque no pude chuchín ¿tú crees? nunca pude a la bestia es que si es una exageración Daniel Avalos todos los logros de Masterchef Collection la neta si se pasaron de lanza antes solamente era acabarse las campañas en legendario hacer una que otro desafío y ya wey pero la neta los logros de Masterchef por eso no lo juego con mi cuenta principal porque la neta me da hueva hacer y no lo de la no lo de las campañas en legendario wey porque siempre me los pasé en legendario wey el 2 el 1 el 2 el 4 no el 3 pero que pinche hueva que pinche hueva pero fíjate Alejandro fíjate Alejandro fíjate que los logros de Viernes 13 wey si te tendría que ayudar a alguien wey para parmear el jugar como Jason recuerden que en cualquier videojuego hay logros donde tú lo puedes farmear en local los puedes farmear con un amigo yo siento que esos son los o sea existe la manera wey existe la manera de sacar los logros es como hay un juego no se si ubican el fable el fable aniversario el fable aniversario hay un logro que no se puede sacar me siento así que tenías que conectar unas gafas o tenías que conectar un celular no sé algo así tenías que conectar como o sincronizar tu no sé que comprado así wey tenías que sincronizar tu celular con unas gafas pero ya no se puede hacer ese logro wey porque ya no sirven los servidores o ya no están disponibles los servidores es como si te quisieran jugar hasta acá los logros de Halo 3 si creo que es uno de los más difíciles no Tomás Varela el de seriamente 3.0 de Gears of War no lo juego Gears pero si conozco el logro es muy tardado los logros de entrar en fechas específicas de Halo son una estupidez pero creo que ya ahorita ni se puede se puede Daniel Ábalos o sea te refieres a los de Masterchef o los de Halo 3 porque creo que en Halo 3 había en Halo 3 había un logro de entrar creo que en una fecha en específico pero pues ya no se puede wey eso también me caga de los juegos de que no piensan de que ellos piensan que los servidores van a ser eternos pero que yo sepa ya bueno actualmente no se como sea Alejandro porque hay versiones por ejemplo si te quieres poner a sacar los logros de GTA 5 el Xbox 360 no se puede wey ya creo que los servidores no sirven pero a poco todos los demás si los tienen chuchín nada es porque no juego a Jits wey pero si yo tuviera los juegos que ustedes tienen en este paro con mucho gusto yo si les ayudo porque siempre Alejandro me ha hecho un montón de paro wey no me acuerdo si alguna vez también me ayudó con los juegos es que había un logro de jugar de jugar con amigos en todos no me acuerdo quién metí en la sala nada no me pondría fíjate Alejandro no me pondría a jugar en mi cuenta principal el DVD porque no no es un juego que me interesa o sea si lo disfruto pero no para meterme de lleno al DVD los logros de DVD son muy tardados aparte de que tienes que comprar los DLC cada DLC tiene su cada personaje como que tiene sus logros la verdad no es tan malo no es tan malo no es tan malo lo más triste es que esto no es lo peor que me ha pasado en un aeropuerto me llevo me llevo también platinar el Assassin's Creed 3 no logré por los minicodos que habían en la hacienda medio flojera no sabía que me creerán que Assassin's Creed 3 el 1, 2 y 3 o sea dejando de lado las banderas los estandartes pensé que eran easy no sé actualmente como estén los Assassin's Creed no sé actualmente como estén los Assassin's Creed si están perros de sacar voy a jugar el 1 voy a jugar el 1 le voy a sacar los 1000 al pinche 1 creo que de ahí solamente hay un logro perdible en la historia tengo que tener cuidado la historia son 6-7 horas y volver a jugar solamente por eso gracias que la gamba va 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 ¡Vamos! ¡Sacadme! No sé de dónde queda el tank. No sé qué es bueno. Llegué. ¡Vamos! 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 Mejor los que me han sido. Se viene nueva serie de Gears of War. Era la sorpresa que les quería dar. Pero bueno, ya un pequeño esconder. Imagínense. Después de cuantos años. Otra. Voy a pasar toda la campaña. Del 1 hasta el 5. Hay Gears of War 6. ¿Existe el 6 o no? No, no existe. ¡Vamos! Lástima. Me tiré a Cuerza. ¿Creen que ahorita que salgan los Gears of War 6 también anuncian en Gears of War 6? Y así se van a ir adelante. ¿Creen? ¿Creen que estaría chévere? No, no. ¿Puedo verlo? ¿Lostastic? Sí. ¿La campaña? Creo que hay un juego que se va a conseguir. Eclipse Tastic. Un big one. Qué big one que hay. Me acuerdo que una vez empecé una serie de igual de Halo, ¿no? De que me quería pasar la... A veces se pasaron de lanza porque tenía derechos de... Eso me caga, ¿no? Entiendo, pero también me caga. No, 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 no. Gracias, Chichi. Con el cabello, el cabello. Gracias, Chucho Once Pilar, por el Super Chat MX. 20 dólares. Cabra, cabra, cabra. Pingüino, pingüino, pingüino. Grillo, brillo, pollito, pollito. ¡Gracias por el pingüino, pingüino, pingüino! Era algo que necesitaba. Un pollito, pollito. Un pollito, pollito. Un pollito, pollito. Cabera, cabera, cabera. Un pollito chiquen, la gallina. ¡Ala, qué calor hace! ¿Qué calor hace? Sí. Sí. Ahorita invitamos a Leto, güey. Para que pueda llegar. Espera. Voy a levantarte. ¡No! 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 Mi momento ha llegado. ala este casi me acomodé en otro caso minecraftiana un lado celestu recarga rapidito que no que no que no que no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 personal pero no sé si la hayan mencionado una curiosidad voy a estar hablando no sé por qué me traje esta arma tírate un pozo ahorita me quedo colgado no gracias andy 13 por el super chatas 500 hard rain el peor contexto para matar bichos fantasma cabra nunca había escuchado esta mamada nunca la había escuchado pero si esta cagada pero no entendí todavía o sea me podrá haber hecho reír pero no entendí que tan fuerte se escucha a porque hace mucho calor en serio que nos está diciendo de nuestro planeta que cuidemos la naturaleza que lo cuidemos que plantemos árboles nos está pidiendo eso a grito tarde torro tarde 50 años tarde que nos mudemos será acaso que me está pidiendo que me mude de planeta que película wey no me acuerdo si esta la película de riddick no creo que se llama así wey donde el planeta es el sol es muy fuerte no dentro de su planeta es el sol es fuertísimo wey quema si es esa película la de riddick creo que se llama así riddick con vin diesel wey es esa o no es que yo me acuerdo haberla visto pero el sol o los rayos del sol es tan fuerte wey que te derretían o te literal te mataban wey si te llegaba el solazo imagínense que en algunos años lleguemos a eso que realmente ya no pueda salir si riddick es un planeta que sufre ondas solar gracias podemos subir con el ascensor vayan guardando sus molotov bueno de preferencia molotov adrenalina todo lo que tenga jajaja 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 z servidor jajaja jajaja Estaría mejor un mundo Post apocalíptico Como el de Maze Runner No vi esas películas wey Así que me disculpa Ni los juegos del hambre Ni Maze Runner Ni nada wey Nada, nada, nada Nada de eso No me dejáis aquí colgado Joder Si la leía hace ratito wey Nada Mataron a niños Pero si se le hice caso hace ratito Tenemos carry wey Lo bueno Tenemos carry wey Pues acabo de ver su video de todos los atajos en un video wey Video más bien Ya tiene su Que tendrá dos años ese video Hace falta una nueva Edition Si creo que es mejor en Xbox wey Se viene Se viene nueva serie de De atajos en Xbox Pensé que si Si podías estar aquí wey Me timaron wey Dije Ah no mames Voy a llegar hasta acá wey No se puede Hola Hola Dulcecita ¿Cómo estás? Buenita noche Yo chuchín De las noches juego wey Nada más que no le digo a nadie El juego que me cuenta es Murph Para ganar a la gente wey Me da tiempo de curarme wey Pero ya ni modo Yo voy a jugar eh chuchino En uno de estos días wey Pero Solamente jugaría contigo Se pasó de lanza wey De paz en lanza De paz en lanza De paz en lanza No pero en serio eh chuchín Se viene wey Ya sabes que yo nunca Ya sabes que soy un hombre de palabra Wey Mira no se si va a ganar el Real Madrid No se si va a ganar el Real Madrid Pero me creerán que ya me quiero rapar wey Ya me quiero rapar wey No se si va a ganar el Real Madrid Ah, la bestia Pero sí, no, no le aposté, güey O sea, hicimos el comentario de que sí El Real Madrid era Era campeón, güey De la Champions League me iba a rapar, güey Pero tengo tanto calor, güey Y ya tengo el pelo largo O el poquito pelo que tengo, ya lo tengo largo, güey Que no mames Es súper molesto e incómodo Neta, güey, es incomodísimo, güey Incomodísimo, güey, ya me quiero Me quiero rapar, güey No a Coco, pero sí me quiero cortar el pelo Súper cortito, güey Es puta, es difícil, güey ¿Dónde estáis? ¿Y si entendemos el cartel del Burger Tank? No es tú ¡Ayuda! Eh... ¿Qué otra cosa, güey? Güey, ya me está dando sueño, me creerán Ya me está dando sueño, güey La edad Qué pedo, güey Métale focus, güey Métale focus Es que no, güey Reinicio porque te lo va a trabar O en casa Dale vuelta en casa Dale vuelta en casa Con el calor de sueño Aparte, es ayer y hoy Hice ejercicio, güey Reinicio, ¿no? Yo digo que reinicio, güey No tiene caso, güey Pero sí, güey Quiero cortarme el pelo ya, güey Hice ejercicio, güey ¿Por qué para atrás? No entiendo, güey No te lo cortes, bro No, es que la neta Si hay algo Que es tan chingón, güey Es bañarte, güey Que el pelo se te seque rápido ¿De qué no quieres a mí, carnalita? ¿De qué no quieres a mí, carnalita? Wey, ¿por qué no le metemos focus, wey? Focus, wey, focus, focus. Pero tu ropa queda toda tiesa, wey. Después de haber estado un buen rato en el sol, wey. Queda toda tiesa, wey. ¿Con qué le vamos a hacer señales? Se pade severo. ¿Quién va a poner la señal? Aquí en el Evoque. En el Evoque o algo milagre. En el Evoque o algo de tiempo. Gracias, Buji. Buji, Buji, Buji. Un milagre de Navidad. Porque la Evoque sí está de hueva. No sé por qué puse esta campaña. No sé por qué. Aquí se enchean al Yocateco, wey. Ahí se enchean mis disparatos. Y casi le dispaan al Yocateco, wey. No, pantanos no Me acuerde de Lolita y él Es que con la frontera que tengo Bien picado con mi vuelta Bien picado Güey, qué van a hacer cuando ya no Pregunta seria Qué van a hacer cuando ya no me vean O sea, en qué van a invertir ¿En qué van a ver? ¿En qué van a ver? ¿En qué van a ver? ¿Qué van a hacer? Me les voy, eh Me les voy Es bueno, Andy Es bueno, si un día no andan aburrido Yo creo que hay más de 3.000 ¿No? Me les voy Me les voy Oye No, es una estupidez, güey Es una pendejada Me van a matarla Güey, paro, 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 paro Me van a matar, güey Me van a matar, güey Bueno, adiós Alguien que me quiera curar, por favor Gracias, gracias, gracias Que pase de ver, güey Que pase de ver, güey Veo tus videos desde el principio No te creo, güey No hacen chismos Me tiras a quedar bien, carnal Carnal, puta Te prometí no llorar, güey Te prometí no llorar No quiero dormir aún De abajo, de abajo, güey Abajo, 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 abajo Estoy diciendo que abajo Estoy diciendo que abajo Paro, güey, paro Focus, güey Hay que matar a uno Hay que matar a uno, güey Se nos va a juntar la chamba, güey Se nos va a juntar la chamba, güey Bajen por las molos Bajen por las molos Si pueden, güey Acá está el otro Acá está el otro Qué mal, qué mal de acá, güey El de acá, el de acá. El de acá abajo, el de acá abajo El de acá abajo Este, este, este Gracias Andy 13 por el Super Chatars 500 Tú cuando juegas una partida a un videojuego Y pierdes y piensas que es un juego Eres un amigo Siento decírtelo, no eres nadie Ignoran, Demir Pregúntale a LeBron James si es un juego Igual te mete un tortazo Gracias, ahorita lo leo bien Pregúntale a LeBron James Espérame tantito Ay, qué hijo del chile Espérame, espérame Mi compa al menos es quizofrénico Y ya una biblia Me dio un sueño Leto que escoja Leto, leto, leto Él es el carrero Pero es que bien organizado Casi me dan un rocazo Espérate que vamos a tener reinicio Ya que se tire Ya que se tire Pregúntale a LeBron James Espérame, espérame que me dan un tercer Si me dan un darle un gran No, no, no Nada, pero no hubiera puesto campañas De ampliación, güey Son oficiales, ya después jugamos Big Watt Barcelona Ahí sí tendría que hostear a alguien de ellos Qué puto calor hace Bueno, hace ratito, güey Ya no leímos el mensaje Tú cuando juegas una partida de un videojuego Y piensas que eres un juego Eres una mierda Siento decírtelo, no eres nadie Ignorante de mierda, pregúntale por un Jim Si es un juego, igual te meto un tortazo ¿A poco sí dice eso del tortazo? Ya no me acuerdo, güey Ya no me acuerdo eso del tortazo Sí dice eso Siento que se me va a quemar mi PC, güey No me acuerdo de lo del tortazo No me acuerdo de lo del tortazo, güey Ya un tortazo Pregúntale al Lebronchex Güey, ese vato solamente lo funaron cuando lo de Capi... ¿Cómo se llama, güey? Capi... Es otra cuenta secundaria, ¿no? Sí se pasa, güey Que vayas de verga Que vayas de verga Mirad lo que tenemos aquí A mí no me salía, güey A mí no me salía, güey Ay, no me le llevo Voy a llorar No me acuerdo si aquí el agua te afecta, güey O sea, si estás en el agua Te mueres más rápido Es como si te estuvieras ahogando Pero esta no sé qué tan profunda es, güey La de profunda es la de pantano, güey No, aquí creo que no, güey Es la de pantano Bien baiteado Baiteado, 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 güey No, solamente en esta Ahí creo que sí, ¿no? Te vendría bien un poco de ayuda ¿En serio? No Es en esta mutación, Diego, Geda Donde te puedes mover, güey Es como que... Necesito ayuda La característica de esta mutación, güey De las cosas que puedes hacer, güey Tenía ¡Perfectos días! ¡Puedo ser experiencia! ¡Vamos a economía! ¡Vamos a comer, güey, que no braucht Yo diría que esta sí ya es la última Ya mañana repollo ¿Cómo decía la hemorragia en el repollo? Luis se acuerda Yo la neta no Las más sangrientas Ya las más sangrientas De dónde sacó esas pendejadas Las más sangrientas Y es las más sangronas Que pinche calor hace Te emparece A la verga Aquí me sirve más la Vaya repollo Desde la cita de la Que mañana empiece el repollo No, necesito agarrar el escopeta No, no te pede 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 Ah, ya revivo Más purchaseden Me sirve avor El No te pede Ok no puedo creerles que no pueda llegar te gusta las más sangranas me están dando unos cólicos bien mortales a la bestia lo bueno que tienes por el color de azúcar en serio qué calor hace amigos en serio estoy sudando como verdadero cochinito gracias andy muchas gracias otra vez lo mejor de las maduras es que puedes comerles el roscón de reyes mientras te tienen al fuego unas lentejas de puta madre yo recuerdo una que conocí en un pero sí y la recuerdo como uno de los mejores polvos de mi vida sabes palabras de esa no me la sé la referencia de esa no me sé la referencia con dinero sin dinero tú eres el patrón sí ya que nos pongan la biblia no me chico llevan buenas cosas gracias andy 13 por el súper chatas 500 lo mejor de las maduras es que puedes comerles el roscón de reyes mientras te tienen al fuego unas lentejas de put madre yo recuerdo una que conocí en un eroski y la recuerdo como uno de los mejores polvos de mi vida sabias palabras de esa no me la sé pero gracias lo importante es que pues no sé si ustedes ya hayan tenido su sus expertos no hubiera estado de pico chichín si le hubiera respondido eso desde el inicio es lo de magal y chávez si se pasa primero primero presumiendo la no de el amor de mi vida y ya te refieres a magal y chávez ay ya no es mi novia esa es una pendejada ya magal y chávez les presento al amor de mi vida magal y chávez esa madre siempre me ha dado un chingo de amistad desde que vi el video y yo esa ay cabrón no traigo equipo vale en verga quieren que haga yo todo y las cosas no esas si no wey ya fue por el puto agujero del amor hoy soy yo que necesita ayuda este can me está matando américa o chivado me gustaría que pasara américa y cruzazola a la final sería una muy buena final del fútbol mexicano américa cruzazola hola Abraham Pérez bonita noche sería para el fútbol mexicano no si wey te va a llevar te va a llevar te va a llevar es el refugio más puta la verdad siento que esa final la ganaría el américa así como el real madrid en la champions el américa también el américa es campe y eso que me no no actualmente ya no me caga ningún equipo de fútbol mexicano antes si le tiraba mucho a los americanistas wey a las aguilitas armarse aquí por el agujero let's keep moving demasiado 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 pero siento que ya cambia mucho el panorama de la final wey en una final a lo mejor sus últimos partidos no estaban muy finolas pero es el pan puta merda imagínense que en este torneo wey se lo lleve cruzazola también podría ser wey te lo hubieras llevado puta baja en vez de que se hubiera llevado el tank antes de hace rato me estoy dejando toda la planta por todo no ya no wey ya no mejor úsalo para que nada es que allá en argentina no sé para que te alcanza esto para que te alcanza Andy en argentina para que te alcanza no tengo ni idea una sopa marucha en dice no o sea no 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 vamos a suponer que es todo wey íntegro supongamos que tal cual youtube es así como que me da al 100% aunque no es así pero vamos a suponer que me da al 100% para que me alcanza tomando como ejemplo que youtube me diera al 100% cuando no es así pero más o menos para darme una idea wey porque pues al final una cosa es lo que me darían a mí y otra cosa es lo que tú realmente gastas tú no gastas el 70% el 65% tú gastas el 100% se va a caer la sopa marucha vale 15 pesos un mexicano a los pumas eduardo a los pumas pregúntalele pero a jenks este muestro se le puede chingar se viene se viene el torneo de tank no le supo no le supo no le supo yo estoy diciendo aquí en México wey para qué ya no puse ya no vi que puso perdón no mames yo pensé que le iba a ocupar yo pensé que le iba a ocupar me va a ir wey una marucha tú vas a chedra y tú vas a walmart una marucha te cuesta 15 pesos no te vale 22 pesos a lo mejor te cuesta eso en un oxo en un bueno aquí en jalapa x24 un super fast pero tú vas a otra tienda y te la dan en 15 pesos no te la dan más cara en un oxo si si te la darían más cara yo la venta casi no voy a los oxos 76 dice Diego Gera si están en 12 pesitos en la tienda 3B qué onda Marvel cómo estás qué pinche calor hace y una Magnum a 68 pesos está cara pues sí su precio normal creo que es como de 40 pesos su precio normal entre comillas normal está en 40 pesos que le suban a 68 pues sí si se la pasó Capi o no ya ni vi ¿dónde está Capi? acá creo que sí se la pasó Capi Carri las más sangronas apenas uy no pensé que ya se la había pasado si hubiera inyectado la adrenalina si hubiera inyectado las más sangronas qué cenaron qué cenaron qué cenaron qué cenaron voy a ir a guardar la camioneta porque se va a hacer más tarde y después no quiero aparecer ahí en una nota roja aquí de la ciudad de Jalapa ahorita regreso me tardo unos uno o dos minutos no 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 mentira pues si me tardo unos minutitos ahí los dejo con mi equipo que se la pase y te regreso me vendría bien un poco de ayuda en serio me vendría bien una manita ¡paisanos! ¡venid ya! no me dejáis aquí colgados ¡paisanos! ¡ayuda! por amor de Dios ¡ayudadme alguno! ¡ayudadme! 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 ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡A toda vacina, nena! 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 ¡A la 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 vacina, nena! ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a jugar a conseguir adrenalinas o no? ¿O así, güey, de chill? ¿Mínimo una o no? ¡Hola, Jess, Jess! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jess, Jess? ¿Cómo has estado? ¡Mataron! Ya llegó, la mataron. ¡Muy, yo tengo ni puta idea, güey! ¿Por qué asocio a Jess con lo de mataron a un inocentro? ¡Hola, Dulcecita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mataron a un inocentro! ¡Girigiri girigiri! ¡Ay! 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 ¡Girigiri girar una bomba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá, güey, yo! A ver si hay hasta el final, güey. ¡Tenía años, güey! Creo que tenía años, en serio. Que no llegaba hasta esta zona, güey. Me imagino de la chambeada, Dulcecita. Tú siempre tan agotada. De la chambeación. Uy, si tengo una Pipe Bomb, güey. Me sirve. ¡Inside! Voy a curar, güey. Voy a curar. Ya le tomé a dejarlo. Está bien bugueado, ¿eh? Si usted es como de 1980. Este es 1980, güey. ¡Pues bien, Max! Bien, gracias. Ya saben que soy el más aburrido. El planito. Esto trae Pills, carajo. Ah, trae uno. Güey, ¿por qué no se muere? Toca lavar los trastes. Fíjense que, la neta... Yo soy de las personas que no... No les cuesta... Lavar los trastes, güey. Pasar jerga, güey. Planchar. Traigo esa escuelita. Traigo esa educación. No me cuesta ir a... No me cuesta nada de trabajo ir a la tienda, güey. Ir por mandados o hacer mandados, güey. Otra cosa respecto a ese tipo de... Igual, lavar mi ropa, pues no, no me pesa, güey. No sé, güey. Por eso no la lavo. Por eso no la lavo, nunca tengo ropa lincha, güey. Uy, qué buena. Buenarda. Buenarda, güey. Buen. 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 No, igual la juego con pae, pa. Una pipe, pipe. A la ver... Dejé una adrenalina. No, pero a Twisty no la había contemplado, mega. Estaba contemplando a... Contemplando a Leto, güey. Qué menso. La verdad sí la regué yo, güey. Sabían que en esta parte, güey, si llegan más supervivientes vivos... Si llegan más supervivientes vivos, hay más probabilidad de pasarla, güey. Porque al final de cuentas están jalando la boca. Matemáticas. No te preocupes, Jess Jess. Cuídate que estés bien. Sí, que nos diga si va a entrar a la partida, ¿no? Mi compa al menos sí, ¿no? Oh, shit, help! Pero sí estoy acostumbrado a hacer ese tipo de... Hey, if anyone don't mind, uh, could use hand. Pues de acciones, ¿no? Hay gente que le pesa mucho el pasar jerga o no le gusta, no sé. Yo no, güey. No sé ustedes cómo sean en su casa o con su mamá. Con su papá. Y son de los hijos que realmente... ¡A la verga, güey! Son de los hijos... Perdón, queda negrosero, pero neta sí me enterro. Hoy en día también hay morras, güey. O morritas que no les gusta ser el típico quehacer, güey. Que también está chingón, güey, que un hombre lo haga, ¿no? Que no le pese. Que no tenga esa idea de eso lo hacen solamente las mujeres. O es trabajo de mujeres, ¿no? ¿Ya te tengo al amigo, Mario? ¿Mario Reyes? Valimos, madre. Me voy a arrastrar. Porque soy un arrastrado. Un arrastrado de la vida. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Yo tengo con quien jugar, con quien jugar! Un chacal... ¡Esta rona de alta está bien chida, güey! ¡No tengo con quien jugar, con quien jugar! ¡Chacalito! ¡Chacalito! Podríamos hacer un remix de mejores canciones Ya casi llego Solamente en esta mutación José Rivera Porque soy un arrastrado Mira, está Leto y Capi Es que es el pedo, güey Siempre tienen que ir juntos en esta parte Tú tendrías que jalarle marca, güey Jalarle marca, no, era al revés A menos de que le salga un Bonnie Hub infinito, güey No, ya mamaron No tengo con quién jugar Con quién jugar Ay, Dios mío Pero no te tengo de amigo, Mario Reyes ¿Cómo te puedo invitar, güey? Si no te tengo de amigo Hay que usar la lógica, güey ¿Cómo te puedo invitar, compa, güey? Si tú te puedes meter, métete Si alguien se sale, te puedes meter, métete No seas ningún perro Pero yo no te puedo invitar, carnal Porque no te tengo agregado, güey Pero si te sabes meter, güey ¿Desde qué? ¿Cómo somos? Por mi aslo, güey, no tengo nada Ok, policía Una chupa Si Ay, casi камera Ahora chupa También había una pincha, m sem 괜찮os Corto Madonna i guess this shit's old huh i don't know but i don't know why i was thinking there'd be some rides here adrenaline i guess thanks oh i think alright come on it's not no 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 that's 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 no Hijo de su puta madre Es hora de mover, vamos ¡Es el que separe! ¡Es el que separe! ¡Es el que separe! ¡Es el que separe! ¡Dame una mano! ¡Ok, tenemos un hombre nuevo! Muy grueso tan wey, se los creo, no me lo esperaba wey Mario Reyes, ya me la enviaste wey Ya me la enviaste, pasame tu nombre wey, Kachekos Heiite tasty Erickr Heiite tasty Just the good R buitor Good R buitor No me lo tomes a mal, Mario, pero me sirve tu número de ID, no tu nombre. No lo sé, pero... Me voy a inyectar unas píldoras. Me voy a seguir por un poco. ¡Más malo! 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 ¡Pero no me esperaba de ese tanque! Y luego dije, no, sí le burlo el rocazo que me va a lanzar y ya, me voy. ¡Vamos a correr, chico! ¡Pero me pierdo mi coca! ¡Hex! ¡Hey, vamos a ir al pool hall! Ya esta la buena Esta la buena, esta la buena Let's go under the river I guess this shit's old, huh? I don't know, but I don't know why, I was thinking there'd be some rides in it There's adrenaline here Come, 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 come We can do it, we can do it I don't know I opened it I opened it Hey, hey, hey Get that tank, y'all Hand to hand over here It's open, go Holy shit Shit, tank Holy shit, shit, tank I'm down I'm down Up the stairs I'm down Chase this We can climb in through the window Guns right here Let's jump down Open the bitch up Open the bitch up Up the door Look out Look out Down Machine gun This is getting serious as a heart attack Ni pedo Al menos lo intentamos Wey, se me hace raro Yo no sé si Capi ¿Quién más es, wey? Aaron ¿Están viendo las adrenalinas? Bueno, no las vieron, va, pero No ven bien, ¿eh? ¿Alguien es un poquito? Es que sí se notan, wey, a larga distancia Sí se notan, wey ¿Cómo verga me pegó, wey? Eso es falsísimo Come on, man Help Hey, thanks a lot Much, much better now Shoot it I'll try this shotgun Weapons over here This shit's old, huh? I don't know, but Ni pedo, wey ¿Es versus? No, wey No es versus Versus de tank, ¿no? No, es tank, bro Vamos a cambiar el título Ok I need some help 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 ¡Ah, Dios mío! Ya tenía mucho que no miraba. Hola, Abigail. Gracias por el dato, Mario. Reyes Barcelona. Gracias, gracias, gracias. Ya, chuchín. Te pareces a este bato de Isaac. Nada más venía y ponía ZZZZBeta dormido. Vete descansado. Tómate unas vitaminas. Te hace falta andar un poquito más despierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la mitad de ahí? ¿Es la mitad de la mitad? te voy a poner fíjate cómo soy dedo de voz o mario reyes te voy a agregar sí y bajo la condición de que las próximas tres oportunidades ya sea mi equipo o yo la pasen tres oportunidades vale esta no cuenta es de prueba es de chile pero en las próximas tres oportunidades si la pasamos te agrego vale si no no te voy a agregar es más te voy a bloquear es más para que se ponga bueno te voy a bloquear ya que andas de spamero pero mira mira cómo son las cosas leto y capi tienen dos adrenalinas así que si se puede hello hello hey not funny man where are you guys en afán y me mera ya de chile son tres oportunidades no sé si me escribiste dulcecita pero no no te leí va la primera la primera la primera y la última la primera y la última hey let's get in the pool hall hey there's pipe bomb right here let's jump down los mid-night rider oh wow los mid-night y y los mid-night los mid-night ¿Sabes? ¿A qué hay que esperarlos? No tiene caso ¿Por qué? ¿Para qué te la inyectas? ¿No? Bueno, ya fue, güey, ya fue. Capitán se la pasa solo. ¡Ah, su puta! ¡Mega! ¡Mega, mega, mega! Yo sí active la... Esa madre de donde decías, güey. Que no se pueda aquí, es otra cosa. O no sé si me tengo que crear otro nivel, güey. Otro nivel de... Sí, yo sé que no sale, pero sí lo tengo activado, güey. Así que, vamos a ver. Pero ahora que se viene junio 89, voy a crear una... Sí voy a crear una, güey. Que va a ser solamente para la consola, güey. Va a ser el privilegio, güey. Exactamente. Es más premium, güey. Ese sí va a tener beneficios minecrafteando. Para la consola. Porque recuerden que se viene junio. El mejor mundo. Junio. El único mes donde puede ser feliz. Junio. Junio 80, güey. No mames, hay dos, güey. Hay dos, hay dos, güey. Yo te la paso, Leto. Yo te la paso, güey. Yo te la paso, güey. Yo te la paso, güey. Te la paso, guacho, te la paso, te la paso, te la paso, te la paso, te la paso. Vete, 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 vete. ¿Qué quieres, Ellis? Vamos a seguir moviendo. Tenemos que ir a la capa. ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Jesús! Le voy a dar... Le voy a dar el beneficio a Leto. Vamos Leto. Vamos, vamos. ¡Vadaaron! No es divertido, hermano. ¿Dónde están ustedes? No es divertido, hermano. No es divertido, hermano. ¡Puedo, ayuda, ayuda! ¡Necesito ayuda! Ok, puedo usar ayuda aquí. Es un cagón Mario Reyes, eh, güey. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar, es un cagón. ¿Dónde están los... Vete, se me crasheando, güey. Es un cagón, es un cagón, güey. Lo voy a agregar. Es un cagón. Es un cagón, güey. Es un cagón. Es un cagón. No me voy a agregar. Es un cagón. Es un cagón. No tiene nada Ya casi se la pasan Un ruso de turno Qué buen momento para atacar a Valve A la válvula La válvula A la bestia Acabo de ver una historia No sé de quién es De unas enchiladas verdes Alá, qué rica Se ve Mataron Vuelves a preguntarme Mario Reyes Neto te voy a bloquear tu cuenta de YouTube Joder, tu perra madre Porque ya te me hizo el YouTube Hace rato está chingando Ya se la envié Ya se la envié Está mame y mame y mame Mataron 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 Acéptamela Ahora resulta Ahora yo te voy a rogar No, acéptamela Anda, acéptamela Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Esto se los voy a dejar aquí Para que ellos vengan Mentira Hablemos mal de Dulce Puta, no puede decir nada malo de ti Dulcecita No puede decir nada malo de ti Nunca me has hecho algo malo Nunca me has tratado mal Nunca Has tirado mala vibra No sé, o sea, no No sé, o sea, no Sí, chucho, soy la valia Te pase de verga, chuchineta Le preguntaste eso No se puso eso, güey Aguanta, voy a ver el comentario No mames, chuchinete Pasaste de verga Te pasaste de la Si le pregunto eso, güey A revisar el comentario No mames, güey, te pase Ya ni yo, güey Que soy el mierda del canal ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo te ha ido, güey? Mataron Spoiler por si no saben No, no es cierto Tampoco No, no, no De hecho es una bendición Es una bendición, Carlita Nadie aguanta una balacera Más que 50 Más que 50 Se me tuve Me quiere dar un calabro Lo voy a banear, chuchinete Por chistoso Mataron Mataron a un Es Carlita Es una bendición Son 12 Faltan las 4 a la casa Si, ya está todo Faltan las 3 ¿A quién balearon a Carlita, güey? Visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si los taquillos estaban A 20 de la orden Eran 5 tacos Obviamente no te los daban así tan atascados de carne Pero pues el guisadillo Estaba como que Más o menos ¿No has visto mi historia de Face? A ver, déjala ver Déjate, busquela A ver Vamos, tíos, necesito ayuda No sé ni qué decir ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Necesito ayuda! No, es uno de esos tacos Me mordió Aquí está también Aquí estás, güey Eh, sí, Carlita Me hackearon Tanto en Instagram como en Twitter En Next Y sí, cuando me hackean Publican unas mamadas De criptomonedas Pero por eso Formaté mi compu Porque les había Platicado, güey Que había instalado un programa En donde se le instaló Un... Bueno, se instaló un programa En donde me llevó Luego, luego Una ventana De MS2 O símbolo de sistema Y a mí se me hizo raro, güey Yo sabía que el programa No era Y aún así Dije, no, voy a ver si es Y no era Yo sabía Pero por aferrado Y por menso, güey Se instaló Para mí Para mí Que mediante Ese programa Que se instaló, güey Me estaban sacando Mi información Porque ya ahorita Pues no No se ha registrado Que alguien ha querido Intentar meterse A mi cuenta Un pedací, güey Pero eso me pasó Y ¿saben qué fue lo curioso? Que iniciaron sesión Desde un iPhone En Brasil O sea, el último registro Que tengo De que entraron A mi A mi correo, güey De esa cuenta Era de De un iPhone, güey En Brasil No, pero se me hace raro Se me hace muy raro Porque entran a mi cuenta Entran a mi Instagram Entran a Twitter Publican Publican sus pendejadas De criptomonedas Pero no me quitan La información No me eliminan Contactos No me borran fotos O sea Para mí Que realmente Es un bot O sea El que hackea La cuenta Es un bot O es un programa Si hubiera sido Una persona Intentas O ya ingresaste A una cuenta Lo primero que haces Es No sé Borrar cosas Borrar contactos Cambiar Correo electrónico Cambiar un montón De cosas Pero pues no, güey No fue mi caso Ojalá Ojalá que realmente Sí sea eso Tengo que formatar La compu Les digo que me cargó El chingudo Que estaba instalando Los programas Que ocupo Pendejadas Pero ya Cuidadosamente Pero pues hasta ahorita No, güey Ojalá que se Ojalá Que miedo A mí un día También me intentaron Hackear mi correo De las cosas importantes Y casi me da algo Mi correo Electrónico Solamente tengo un correo Fíjate Si un día Me chingan El correo Donde tengo mis juegos O mis cosas O nada igual Es como de Ok Pero Que te quiten El correo Contacte, güey Más información Contacto Hasta cosas Yo me pico Más información Más información Más información Más información Ese correo Creo que nadie Tiene Nadie tiene acceso A nadie Se lo he pasado Nunca O nunca Lo he comentado Y el de los juegos Pues da igual Si me llegan A chingar Y pues a lo mejor Si entran A mi Face Podrían Ver mis conversaciones Güey Pero pues no No es como que traigo Una pinche vida Emocionante ¿No? Que Quiere saber Que Que digo Con quien platico Y últimamente Las conversaciones De De Instagram O lo poquito Que llego a tener En Instagram Si lo borro Si es como Para que quiero dejar Ahí el El registro Era el correo Donde tengo Mis cosas Realizadas Y contracciones De Yo ese tipo De información Lo tengo Respaldada En tres discos Güey Por allí Tenemos Armas Si lo tengo Así En diferentes Discos Antes Lo tenía Hasta Una memoria USB Pero Como la Utilicé Recientemente Para hacer El boot Del Windows Pues ya Tuve que quitar La información ¿Ya activaste Güey? Ah Seas puta Mamón Pero me estoy Ahorita Lo que Lo que Hice Highbrack Es Por eso Me tardé En estos días Ahorita Traigo Dos pinches Ojas Les voy a decir Cuantos Corredos Tengo Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dice Diecisiete Y dieciocho Correos Dieciocho Correos Electrónicos Tengo Y a todos Y cada uno De ellos Ya les Cambié La contraseña Güey Ya les Agregue Mi Celular Güey Ya estuve Monitoreando Que nadie Se estuviera Metiendo Que no me salga Porque luego También me salga Güey Me sale La Seguridad De que Alguien Alguien Ha Estado Intentando Meterse No sé Como meterse A su cuenta Es como un aviso Y te obligan A que cambies La contraseña Casi Casi Eso me da Hueva Y pues bueno Ahorita ya no me han pasado Eso No aparte Las contraseñas Que puse Carlita No fueron Las contraseñas Típicas No No Fueron ¿Cómo se llama? Letra Random En minúsculas En mayúsculas Números También Y ya Si necesito Un correo De algo Necesito algo En específico Ya Ahorita Tengo Mis hojitas Y ya Ahí La saco La contraseña Pero ya No son Las clásicas Contraseñas Ya Las Espero Espero Que no Entren A mi Correo Sí Pero les puse Así Fui agarrando Letras Random Del teclado En minúsculas Mayúsculas Para 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 ya No hacerlas Tan fáciles No 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 Puta ya mega me anda quemando en otros canales ¿A poco a Chichín se te olvidó, güey? Esas hojas deberían ser patrimonio Que les digo, o sea, me llegan a quitar una cuenta donde tengo un juego, güey La neta me da igual Pues bien, porque ya se la pueden pasar, güey La contraseña Pregúntale a LeBron James No, güey, pero neta Tengo una donde sí me mamé, güey Tengo una donde sí me pasé de lanza, güey Tiene los 12 Son 12 números, güey Pero sí, están muy, muy random, güey Sí, pero en junio 89 vas a hacer gameplays en 4K, obby Obby, obby Es malo, güey Es malo hacer contraseñas O que las contraseñas tengan más de 16 caracteres, güey No les apareció nunca, se les dio el daño Yo tuve problemas Por ejemplo, para cuentas de Xbox Tuve problema de que la contraseña no podía ser muy larga O sea, la creas en el correo, ¿no? En el correo no hay pedago Pero ya cuando la quieres ingresar a Xbox Te dice que la contraseña vale madre, güey Porque no se debe utilizar una contraseña de mi correo Oye, ¿por qué traigo T1? Necesito ayuda ¿Por qué traigo T1? Levanta, vámonos No, 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 no caes aquí Bueno, da igual, güey Ayuda Chicle y pega, chicle y pega Ayudadme Es el ascensor Me voy a arrastrar ¿Por qué soy un amistrador? Necesito ayuda No conozco ese programa, güey Pero pues bueno, esperemos, güey Que ahorita que Ya le cambié la La contraseña, güey Mis correos No más Te robó la información épicamente Sí, güey Por eso lo puse en un pinche Tengo una hoja y también tengo como un cartoncito, güey Lo puse en ese cartoncito ¿Por qué he estado ocupando? Es que, ¿saben qué otra cosa? Neta, güey Me caga eso, güey O sea, yo tuve la culpa Porque De un correo, güey Ya ven que tienes que dar un otro correo Así como para Mayor seguridad, güey Ejemplo Un correo está ligado a ese correo Bueno, se me olvidó la contraseña Me tengo que meter al otro correo, güey Que está ligado con el otro Y así, güey Es una pinche cadenita, güey Por eso hice eso Porque Por eso hice eso, güey Porque Si me pedía La contraseña El código de verificación Sí, neta Da una pinche hueva, güey Porque dice No, es que Necesitas Te enviamos el código de verificación, ¿no? Revisa tu correo tal, güey Y es como de Ah, qué tal correo es, güey Porque ya ves que no te aparece todo el correo No, nada te aparece El inicio y ya O el final Ahí voy, güey Ya bueno Esto irá a cabo, güey Exactamente, chuchín Por eso te dije que no era la contraseña, güey Pero ya la puedes cambiar, chuchín Ya cuando guste la puedes cambiar Te agradezco el favor, sota Puta, el peor es este vato de Leto Quedó muy lejos, güey Quedó lejos, güey ¿Quién le iba a pensar, güey? Dice No, pero tenemos un bolillo, güey ¿Y para qué quieres? Un emoji de una paloma, güey Ya no entiendes Ya no entiendes Ya no entiendes La verdad debe estar en muerto Ya después la cambio porque después vendes la cuenta No, güey, no Nunca te haría eso, chuchín Lo contrario Gracias por el paroteo Ahora sí ya voy a poder sacar los Los números Que no sé si estoy pensando ahorita en 1.89 O ya sea en light Que sería lo más ideal Que algunos sí están bien tontos El de farmear las 5.000 muertes Allí en terapia de choque La neta que bueno O hacerlo en offline Solamente especificar Lo que hay que hacer Que tampoco era gran ciencia No sé aquí No sé güey No sé de aquí Quien más tenga el F aún Buena güey La tiene La tiene Eh sí Mario Mario Reyes Sí me acuerdo El video Es tardado ¿Y sabes qué chuchín? Ahorita me acordé güey De lo que te falta Está bien fácil No mames Que pase Los que te faltan Están fáciles de hacer ¿Qué hacen acá güey? Eh bien Carlita Yo ahorita ya no platiqué Con él Hace rato sí Porque le pasé justamente Un correo Y la contraseña De una cuenta Porque quería jugar un Quería jugar El Black Ops 4 De Xbox Y yo me acuerdo Que Yo sí lo tenía De una cuenta En específico Y ya se la Ya se la pasé Pero está bien Es que sabes Que se te olvidó Chuchín Se te olvidó El Factor Versus La campaña más chica Es la de Qué bien lo hemos hecho Sí chuchín Se te olvidó Esa güey También creo que Aplica la del La del boomer Y la del evento Una vez que activas El evento güey No recibir nada de daño Te recomiendo la de Último vuelo Porque te cierras En las puertas de atrás Donde luego jugamos En equitación güey Que nos encerramos En unas puertecillas Que ayer estuve Probándolo güey No saqué ningún logro Pero estuve probándolo güey Para ver que jalara bien Y está bien cagado güey También no existe La condición de dificultad Tú lo puedes poner En fácil Y no hay problema Lo puedes poner Jala marca güey Jala marca Espera Voy a levantarte Sí te ayudo Te debo una Cuando gustes Por eso te digo No sé si hacerlo En offline Y grabar güey Hola Hola Algo que me falta Descargarlo Que creo que no se lo he instalado En ese Discord Siempre que se ha visto En este lado Discord Se había olvidado Y ya casi nadie lo usa Pero por si un día siempre se ha dado Creo que el que lo más El que más lo utilizaba Era la Joder Como quiera También tengo Compos que tienen Pero no hace falta De hecho Chuchín Me creerás Igual y no me crees Pero esos logros Yo los hice Con el segundo mando Yo los hice solitos Por eso tengo todo Y vamos a hacer Todos los logros Me va a dar Mucha flojera Pero también Tengo que hacerlo De los cinco Les digo Que el logro Que más me Me costó Era meter La esquita El counter Cuando se te lanzaba Le tenías que dar Un disparo en la cabeza Se los juro Que yo le daba En la cabeza Mi perspectiva Era Darle en la cabeza Nunca me saltaba Yo estaba Encastrado Ese lo hice En la última parte De aquí De no mercy En el pasillito Esperaba que Salieran los infectados Y ya cuando Iba a echar La embestida El counter Que ya lo esperaba Y liberaba Y siento que En fácil Ya he dicho Mi teoría Bueno no es teoría Es realidad Los infectados Especiales Son menos agresivos En dificultad En menor dificultad En experto Son muy agresivos Cuando pueden Luego luego Te van a chingar Y en fácil Se hacen bien pendejos Y se tarda un montón El boomer Si no quieres Que te vomiten Está bien fácil Super super fácil Si solamente Los del DLC Aquí hice una confi Para que el etno Vaya con lag El lag Bueno es que lag Creo que si se puede provocar Por la velocidad De internet Y también por el Por tus componentes Y la configuración Que tengas Pero Pues hoy en día Left lo corre Cualquier máquina Para que te vayas 60 frames Cualquiera Aparte Súmale que tienes Empuje infinito Si pero la condición De esos logros Mega es que no recibas Daño Y ningún infector Especial Yo de controles De 360 Ahorita Lamentablemente En lo que sacaba En lo que sacaba Yo había Antiche Xbox 360 Se me echó A perder Un control Un control La palanca Como que está volada Está así como que Profita Pero controles Del Xbox 360 Creo que tengo 4 Incluido Ese Que no sirve Es uno dorado La edición especial De Modern Warfare El blanco El blanco que es El blanco que es El que más utilizo Y el negro Clásico No tengo El desarmador Para controles De 360 Hay una bomba Hay una bomba casera También tengo Que sacarlos De Top Gear No los he sacado A un control De mi Play 4 Le dio Drift No, no, no Pero el mío Realmente la palanca Está floja O sea Es que no sé Si recuerdan Que los controlitos De No sé Las palanquitas El control De 360 Siempre las se sentía Así como que Muy ligeronas Compradas Con el blanco Y literal La pinche La pinche palanca Está toda Ya caída Ya Por dentro Se le va a haber Chingado Ya está toda aguada Ahí tengo el control Yo mi 360 Si lo tengo En Gracias El cojo Siento que Los de nueva generación Son más sensibles Fíjate Hay una Bueno No sé si eres De Play Y también De Xbox O solamente De Play Pero Yo soy de Xbox Y soy Team Xbox Soy fanboy De Xbox A mi me gustaban Mucho los controles Clásicos De Xbox Cuando metieron La serie O los controles De las series Ya ven que la cruceta Es diferente O el pad Es diferente Esos controles Los nuevos Entre comillas Los nuevos No me gusta Ni la textura Que tiene Atrás En las agarraderas Y no me gusta Y no me gusta El D-pad Que traen No me gusta No me gusta Me han dado Ya todos Ya todos los controles Que se sacan Son de la serie Ya no son Modelos clásicos De Xbox Y esos controles Los que le echo Ah Y me gustan Muy bien No tiene Esa textura De atras 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 Atento ¡Abracate! ¡Tank! ¡Ayúdame! Te tengo Vas a vivir ¡Francid! ¡Francid! Gracias De verdad ¡Ayúdame! ¡Francid! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 se trago mi spam con patatas y 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 ando viendo si voy a un billar un bar un billar un billar un billar me creerán a mí 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 me creerán que ir a un billar se me hace bien culero no quiero decirlo pero lo voy a decir un billar bueno a lo mejor a lo mejor al revés no a ver qué qué pueden meter no pero el billar no a mí el billar se me hace naco exactamente chichín se me hace naco perdón que lo diga perdón que lo diga ir a un billar se me hace naco muchas veces fui a un billar cuando era estudiante de prepa cuando iba con los del barrio pero se me hace naco no sé por qué es idea mía wey es idea mía o sea donde solamente haya puras mesas de billar la neta si se me hace naco si es un bar que está chingón si está picante wey aparte tienen una mesa de billar buena igual exactamente exactamente si 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 pero ir ir solamente a un lugar donde solamente hay un billar ponle que a lo mejor puede chelear puede estar ahí platicando con los compas pero si siento que hay de billar a billar pero entonces más que nada sería un un bar no samudio es un bar que ya tengan ahí la mesa no solamente vas a ir a echar las bolas fuimos embaraje a que te echen las bolas pero concuerdo contigo gracias stylus muchas muchas gracias yo siento que siempre va a ser picante a mi no me llama la atención pero tener una mesa de billar si quieres el espacio obviamente que te guste que te guste y que también tengas con quien jugarlo porque jugarlo solo con quien no siento que no pero si wey yo fui al billar cuando iban a pre tenía 17 años era como que que vamos a hacer al billar al billuco y soy malísimo por cierto soy muy malo soy muy muy malo no estaría chido jugar un día en billar con güeyes del canaro hay más que una cosa pinche dulciosa ser el tercero me han derribado yo no voy seguido pero soy muy bueno en el billar calmate Ergar calmate de hecho Ergar llegue a ir con el vato que se no tenemos tiempo voy a al billar con él era del barrio si wey ese vato el Ergar el Ergar era un pinche vicioso ese wey era bien pinche vicioso era un poco malo era del barrio que eran más y también jugaban como se llama de carambola no si se llama carambola o no imagínate wey fue a los 17 17 años como 34 34 hay vatos que juegan bien chingón carambola ya ven que tiene que rebotar no se cuantas veces no se si dos o tres veces wey pero la neta si esta muy muy perra wey osea era tu ibas al billar donde solamente había mesas de billar y siempre veías a los a los rupos wey a los pinches veteranos wey de 70 años wey 65 60 y más no a los de 60 y más wey hola Dayana eh pero andaba ese grupito wey ahí dan conociste a chabelo de morro si wey yo soy su padrino yo soy su padrino wey nada wey no se jugar wey ergar no se jugar esa madre wey pero si Samudio va a salir por la neta que se divierta que se quede ayuda le iba a preguntar algo a Samudio no se si sigue aca es que yo no se yo no se como sean las morras aqui wey por ejemplo también con Carlita joder necesito ayuda ayuda va para toda wey que tan facil que tan facil es de que vayan a un lugar y pillar un bar que tan facil que tan facil es para ustedes ok estan en la peda wey a lo mejor van con sus amigas o con sus conocidos y amigos que tan facil bueno lo facil es muy facilisimo pero ha pasado de que conocen a un wey en un bar en un antro y se van con ese wey o se reservan a solamente le pasé mi numero solamente le pasé mis datos para que después me marque y a ver si tenemos una primera cita o hacemos otra pendejada es que yo siento que hay morras que se van luego luego y es que no hay pedo wey osea chingue su madre wey de una wey sin tanto rollo sin tanto rollo y es como uno como hombre wey es como que ah super agradecido y bendecido wey pero yo nunca he ido a un bar wey pero pues ya irás chuchín es que hay bar de bares a bar anton chingue su madre wey oh joder no hay bar dice ni de pedo la otra vez que salí y me ligaron mas morras que bate o lo quato son dios pero dos segundos si no que viva algo nunca se te ha pasado por la idea salen directamente wey es que no mames también esta peligroso es que no mames también esta peligroso gracias andy gracias andy 13 por el super chat 100 pesos argentinos en super junio 89 será haciendo mexicalbo cara revolviéndose de la risa como le harás a ver ya no leí ni le entendí a ver cómo le harás mañana dónde o con quién lo verás solo güey lo más seguro es que solo no creo que me dé tiempo de querer verlo con fari no sé todavía no hay plan es que es el pedo güey o es ver con con fari del partido y estar con él o despedirse del y empezar mal el junio 89 en el antro hay demasiadas morras que si una te rechaza sigue la fila y si les dije no que una vez sin sacar a bailar pero me lo dijo de una manera no sé como me lo habrá dicho como habrá sentido voy a ser sincero o sea la morra no era un 10 güey no 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 es realista la morra no era un 10 güey pero si la invité a salir en un antro y me dijo que no que es que luego es no sé güey hay morras que si son muy mamonas en el antro güey muy pero muy mamonas no pero es que hay gente que si es muy mamona güey yo llegué a tener compañeras güey que estábamos en la peda estábamos en el desma güey y compas así como que yo ya sabía como eran las querían sacar a bailar y a todo güey sea feo sea bonito güey o esté mamado esté gordillo todas decían que no güey casi estamos hay morras muy muy mamonas no lo fresa no güey porque hay fresas que son más llevaderas güey también hay fresas que son súper súper monas güey y si llegan ah pero si van a salir güey más ahorita si van a salir que él sea sea hombre seas hombre mujer güey cuídate cuídate mucho cuídate mucho cómete algo chichín un cerealito un yogur un sabrechito una persona se viene súper directo reaccionando al partido en vivo con subs que ganamos ya te dije que ya me rapeé güey ahorita te digo bueno no me rapeé así tal cual creo que es el tren güey pero ando pelando ya me corté el pelo bien hubo una historia que subí güey obviamente con gorra pero se me veía un poquito de pelo o el pelo largo güey a pesar de que trajeran o sea se me salía el pelo ahorita no traigo ya llegaron por mí cuídate mucho cuídate mucho GG pues ya Gracias Andy 13 por el superchat 100 pesos argentinos Se viene super directo reaccionando al partido en vivo con subs Si ganamos me rapo los juegos en directo Fantasma Gracias, muchas gracias Adiós, cuídate, que te diviertas Igual si van a salir ahorita donde sea Cuídense mucho, no lo queden No lo queden